Noticias RCN conoció en exclusiva los informes de inteligencia de la policía que muestran el actuar criminal de quien es conocida con el alias de la novia de la mafia, la mujer que sirve de enlace entre disidencias de las FARC en Colombia, con grupos narcotraficantes en Guatemala y Ecuador. El motivo de su captura es Natalia Lorena Laguna Uribe, tiene su apodo criminal por su relación sentimental con Edinson Perlaza Orobio alias Rufino, el hombre que hasta hace poco era el cabecilla de la estructura Oliver Sinisterra de las disidencias y quien junto a su novia hacían gigantescos envíos de cocaína a países de Centroamérica como Guatemala, Estados Unidos y México, tal y como lo detalla el informe. Se encargaba de manejar las rentas criminales del Gabor Oliver Sinisterra, comprando muebles, lavando dinero en el suroccidente del país. Lo que sorprendió a la policía nacional es que esta mujer ya no delinquía desde el departamento de Nariño como lo hacía hace algún tiempo con su pareja, ahora era la encargada de lavar el dinero que obtenían con el narcotráfico operando desde la capital del país. Esta operación fue realizada en coordinación plena con la DEA, es un golpe de la mayor importancia a las finanzas criminales del narcotráfico en Tumaco. Esta captura con fines de extradición afecta el enlace internacional entre las disidencias de las FARC y carteles internacionales de narcotraficantes. Esta operación fue realizada en la deA, es un golpe de la mayoría de los traficantes.